Hoy os vamos a enseñar a construir una jardinera que estará ubicada concretamente entre la base de las columnas que soportan la pérgola. Unas 4 o 5 paladas para comenzar serán más que suficientes. Aplicamos el agua ahí en el centro. Y ahora con el taladro y una varilla que le hemos acoplado para agitar bien la mezcla, para mezclar, mezclamos hasta que la pasta sea homogénea. Ya han transcurrido los 5 minutos y vamos a colocar, así como los ministros, la primera piedra. Ahí. Y la extendemos. Un lado y ahora vamos con el otro. Y ahora la llevamos a su posición. Y nos ayudamos a la cuerdecita para saber exactamente qué dirección ha de llevar la primera piedra. Y ahora comprobamos con el nivel. Y fijaros en las uniones verticales. En ningún caso coinciden. Están separadas. ¿Por qué hemos hecho esto? Por una sencilla razón. De esta manera la construcción es mucho más sólida. Vamos a continuar. Vamos a rellenar este espacio, lo que es la cara frontal de esta pared y la otra, con un mortero especial. Vamos a dar una capa de 2 centímetros. Por lo tanto, colocamos unos listones que nos van a servir de guía a la hora de aplicar. Ya veis, tiene un espesor de 2. Entonces rellenaremos este espacio con la masa. Y ahora, con el martillo, meto el clavito. Primero aplicamos el mortero especial. Chorrete de agua. Una de las grandes ventajas que tiene este mortero, además de servir para, como os he dicho antes, para restaurar fachadas y para imitar materiales, como piedra, por ejemplo, es que tiene una gran adherencia, una vez seco es impermeable, pero transpira el vapor de agua. Y adelante, de abajo, arriba. Vamos aplicando un cubito con agua y suavemente alisamos la superficie. Una vez que haya fraguado el mortero, retiraremos el listón de abajo, rellenaremos ese hueco y luego le daremos la forma de los ladrillos. Transcurrido un tiempo, cuando el mortero todavía no ha fraguado del todo, no se ha secado, vamos a comenzar a imitar las piedras. Entonces, utilizando el mismo listón de antes, lo colocamos a la altura de una de las filas de ladrillos, tanto en un lado como en el otro. Y ahora, con un palito, vamos haciendo esta llaga. Así, vamos quitando. Primero haremos las líneas longitudinales y luego las verticales. Y fijaros qué herramientas voy a utilizar. Un palo, un cepillo metálico y unos buriles. Cogeis un palito que tenga más o menos la medida del ladrillo original y vemos que aquí tenemos medio ladrillo. Por lo tanto, ponemos la barrita y marcamos ahí. Una línea vertical. Transcurrido algún tiempo, el mortero ha fraguado, es decir, ya está seco, entonces podemos comenzar a darle color. Ahora el tono es diferente, pero cuando se seque la pintura, ya vais a ver que queda muy bien. Y ahora fijaros, aquí tenemos unas piezas de hormigón celular. Es un material poroso, por lo tanto absorbe la humedad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues impermeabilizarlo. Y para ello vamos a utilizar cinta asfáltica autoadhesiva. Y ahora vamos a hacer cuatro puntos de drenaje. Como está muy impermeabilizada la jardinera en el interior, si cae agua no tiene posibilidad de salir. Entonces vamos a hacer unos agujeros de drenaje. Una vez que he hecho el agujero, tendremos que introducir aquí el tubo de plástico que tenemos cortado. Pero tenemos que adherir también este tubo. Entonces para ello voy a utilizar este adhesivo de montaje. Es una masilla de montaje extra fuerte. Sirve para pegar infinidad de materiales y además tiene un agarre inmediato. Aplicamos en una superficie, unimos la pieza a la segunda superficie, volvemos a separar. El adhesivo queda en los dos lados, esperamos cinco minutos, volvemos a introducir la pieza y el agarre es casi inmediato. Fijaros. El interior de la jardinera lo va a realizar, él va a poner unas plantas. Y para terminar el trabajo, colocaré dos tablas, una a cada lado que nos van a servir de asiento. Vamos a continuar con nuestro trabajo y vamos a adherir las dos tablas, una a cada lado que nos van a servir también de asiento. El sistema va a ser el siguiente para adherir las tablas, utilizar el mismo adhesivo que hemos utilizado antes. Cogemos la tablita, que la tenemos ya cortada a medida, la ponemos en su posición, que será esta, dejamos transcurrir esos cinco minutos y luego la colocamos definitivamente. Y gracias a este estupendo adhesivo, con solo presionar, la tabla quedará unida a la jardinera. Ahí está. Bueno, y fijaros en el resultado.